Gracias. 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 Antes de dar inicio con este evento, les pedimos sean tan amables de permanecer de pie y atender con respeto el toque militar, silencio, en honor a los fallecidos por el COVID-19. Gracias. 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 de los Estados Unidos Mexicanos se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. Damos inicio a esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Música Música Favor de tomar asiento Preside esta ceremonia conmemorativa al 108 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador Contamos con la distinguida presencia del excelentísimo señor Alberto Fernández presidente de la República Argentina Nos acompaña en este significativo evento la doctora Beatriz Gutiérrez Müller esposa del presidente de México También contamos con la presencia de integrantes del gabinete legal del gobierno de México, integrantes de la delegación Argentina representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales reciban todos la más cordial bienvenida Escuchemos el mensaje que dirige la doctora Beatriz Gutiérrez Müller esposa del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Muy buenos días a todos congregados aquí en este patio en este lugar donde estuvo preso el presidente Francisco I. Madero el día de hoy que celebramos el centésimo octavo aniversario luctuoso de su persona y del vicepresidente José María Pino Suárez Para esta ocasión de remembranza he elegido un fragmento de un libro escrito por un antiguo colega suyo, don Federico González Garza En 1936 el licenciado González Garza escribió un libro titulado La Revolución Mexicana, mi contribución político-literaria y en una parte de este libro que incluye artículos que publicó antes de la revolución, durante ella en el gobierno de Madero y posteriormente hace una reflexión a tiempo pasado sobre la prensa Así se llama el capítulo No quisiéramos tener que consignar el deplorable papel que la prensa desempeñó desde la caída de Porfirio Díaz hasta el asesinato de Francisco I. Madero porque el elevadísimo concepto que tenemos como buenos idealistas de lo que debe ser y lo que puede hacer la prensa en el seno de una sociedad civilizada y lo que ella fue y lo que hizo en aquel periodo que pudo ser fecundísimo en bienes para la nación nos hace experimentar, aún a la distancia en que nos encontramos de aquellos acontecimientos un sentimiento de indignación que forzosamente tiene que reflejarse en estas páginas Por otra parte, no podríamos ahorrarnos esa pena toda vez que Madero, en su carta de Tehuacán hace apreciaciones respecto de los periodistas que lo vilipendian de las que no es posible desentendernos En dicha carta, del 18 de julio de 1911, Madero me escribió Se muestra usted alarmado, don Federico, en sumo grado por la situación que atraviesa el país y me repite usted lo que otros me han dicho que si mi optimismo y mi fe fueron los que aseguraron el triunfo de la revolución pues mi fe y mi optimismo son ahora una amenaza porque me impiden ver los inminentes peligros porque atravesamos Usted considera que ha disminuido mi prestigio sin comprender que esa pérdida de prestigio es sólo aparente y muy relativa y sobre todo muy explicable Cuando llegué a la capital de la República rodeado por la aureola de la victoria recién obtenida el entusiasmo de todo el pueblo era indescriptible Los pocos que estaban descontentos con el triunfo de la revolución no se atrevían a exponer su opinión porque ignoraban cómo serían tratados por el nuevo gobierno Ahora que han visto que se les deja en absoluta libertad para expresar sus opiniones y que por este hecho no deben temer nada del gobierno han vuelto a atacarnos como lo han hecho siempre y por tal motivo los ataques del imparcial y del diario no deben extrañarnos Por el contrario, hubiese sido sospechoso que se hubiesen pasado con armas y papeles a nuestro lado Hasta aquí lo de Madero Vuelvo con Federico González Garza Desde luego adviértase cómo Madero en dicha carta no teme ni le dé importancia alguna a los ataques de la prensa Juzgando como muy natural la maledicencia de periodistas quienes no habían levantado su voz contra los desafueros de la tiranía porfirista Unos porque se hallaban con naturalizados con la dictadura y otros porque sabían que al periodista independiente no podría esperarle sino la lobregués de la ergástula como el horno crematorio en que muriera chicharrado el periodista Ordóñez No se podía esperar que estos periodistas se tornaran en valientes pretendiendo ostentarse campeones del honor, de la libertad y la justicia ahora que tenían la plena seguridad de no exponer ni su libertad ni su vida atacando precisamente la justicia, el honor y la libertad Sin embargo, ahora, 1936, se puede afirmar que Madero no tuvo entonces enemigo más cruel más despiadado, más infame, más perverso y vil que el grupo de periodistas que antes habían sido admiradores miserables o lacayos de la dictadura débiles, cobardes y serviles con quien los humillaba se tornaron altaneros e insolentes con quienes respetaban su vida y los dignificaban Ellos no pudieron perdonarle el insulto que Madero les infirió al juzgar los hombres dignos, capaces de usar con espíritu civilizador de una libertad que no habían sabido conquistar Madero suponía que serían hombres conscientes de la espléndida oportunidad que su amor y su heroísmo ofrecían al pueblo mexicano de romper la maldita, ancestral tradición de nuestra raza la de acabar para siempre con los gobiernos constituidos a base de sangre y de rapina La miseria moral de que estaban repletas las almas de estos periodistas porfiristas y pseudoindependientes no pudo dar más fruto que el de la ingratitud Escribió Rogelio Fernández Güell en 1915 Así los galeotes, libertados por el insigne manchego acometieronle luego a pedradas rindiéndose de su heroica y generosa locura Añoraban el látigo y las cadenas porque como los esclavos en quienes hasta el instinto de libertad ha muerto Una vez manumitidos quedaban expuestos a morirse de hambre Y como Madero no pudo permitir que subsistiera el corruptor fondo de los reptiles del cual se alimentaban muchas sabandijas Estas escupieron todo el veneno de su ruin naturaleza sobre la antes inmaculada reputación del que venía a sanear un ambiente saturado de abyección y servilismo Ellos y otros rufianes de la prensa que se decían independientes fueron quienes sistemáticamente se dedicaron a minar y socavar el gobierno de la revolución alterando siempre la verdad lanzando las más infames calumnias sobre Madero y los prohombres de la revolución hasta lograr dejar en el ánimo popular la impresión de que Madero era incapaz de gobernar y por lo tanto había que aplastarlo junto con su gobierno y restaurar el antiguo régimen con todas sus ignominias Ellos fueron, en una palabra, los que prepararon y abonaron el terreno en que bien pronto habrían de fermentar y florecer las más negras traiciones Entre los periódicos que en vez de ser nobles instrumentos de los que la sociedad dispone para instruirse y civilizarse y que se convirtieron en envenenadas dagas florentinas para apuñalear todas las honras y todos los principios estos fueron los principales El Mañana, Multicolor, La Tribuna, El Heraldo, El País, El Imparcial y El Diario amén de otros nivelos que por su inaudito libertinaje y desenfreno deshonraron aún más y por entonces a la prensa nacional El texto de Federico González Garza termina así Para que se conozca qué suma tan considerable emplea el porfirismo para tener una prensa agradecida y dócil a todas las órdenes del dictador y del grupo científico dejo de manifiesto que don José Iturbide Alvírez entonces oficial mayor de la Secretaría de Gobernación me dejó el memorándum en donde aparecen subvencionadas algunas publicaciones de carácter científico o artístico que no merecen los reproches que antes hice a las de carácter político Yo recibí toda la documentación de la Secretaría General de Gobierno en julio de 1911 hice con pruebas que el régimen científico de Porfirio Díaz gastaba anualmente la cantidad de 101 mil 826 pesos para ensalzar las excelencias de su dictadura y para acallar la justa oposición de los elementos verdaderamente independientes Hasta aquí el fragmento de Federico González Garza Muchísimas gracias por su atención y buenos días El presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el presidente de la República Argentina depositarán una ofrenda floral y montarán guardia de honor con motivo del 108 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero Les pedimos que sean tan amables de guardar un minuto de silencio en honor a Francisco I. Madero apóstol de la democracia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Finaliza un minuto de silencio Se hace una respetuosa invitación a los presidentes de México y de la República Argentina para que realicen un recorrido por el Museo Francisco I. Madero Gracias por ver el video 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 Gracias. Gracias.